Jeff Gamm confirma de que la serie de Peacemaker va a ser una secuela de la Suiza Squad y no una precuela como se había rumoreado por ahí además que el número que aparece en este póster tú le llamas y te responde un mensaje diciendo bienvenido ha sido reclutado para la text4x porque Peacemaker llegó tarde y tú esperas esta serie?